El Turismo Norte de Extremadura ha creado una campaña que consiste en vender bonos a 30 euros y regalamos 10 para poder canjear durante un año en más de 80 establecimientos del norte de Extremadura, entre alojamientos, empresas de actividades y restaurantes. El funcionamiento de esta campaña es de la siguiente manera. En la página web atuaire.travel puedes adquirir los bonos y tienes el listado de participantes donde los puedes canjear con las condiciones. Además, sorteamos mensualmente entre todas las personas que compren bonos, pues estancias, actividades con las empresas de ocio tiempo libre o degustaciones en restaurantes. Nosotros queríamos que el turista hay que moverlo desde su lugar de confinamiento o incluso desde su sofá para que el turista pueda realizar una compra compulsiva, una compra interesante, con un gran ahorro y que efectivamente tenga un año desde su compra para poder canjear los bonos. Así es, el turismo rural tiene un auge, especialmente en zonas como el norte de Extremadura, que ha tenido una escasa incidencia del COVID-19. Los turistas están eligiendo otra vez el modelo que hace muchos años existía de alquiler por semanas, alojamientos íntegros y la asociación ha creado además un sello Safe Healthy de seguridad y limpieza y eso da una seguridad al que nos visita.